...está Edgar Badía a la búsqueda del primer gol en la matinal aquí en el Martínez Valero. 21, casi 22, de la segunda mitad, empate a cero. El Chosasuna, Babudimir, le va a pegar el croata, Babudimir, gol. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Osasuna, gol con historia. El primer jugador de Osasuna que marca en seis jornadas de manera consecutiva ante Babudimir en el punto de penalti. Engañó a Edgar Badía, lo lanzó a la derecha, a la izquierda se fue el portero. 22, de la segunda, en el Martínez Valero, marca Osasuna. Marca Budivir, Elche 0 o Sasuna 1. Oye, ¿quieres hacer más fuerte tu negocio? Ahora desde la parte derecha, según el ataque, el conjunto frangiverde. Ahí está el catalán, le pegará como siempre con la pierna izquierda. Va a colgar el esférico buscando alguna de las cabezas de sus compañeros. Viene el envío muy cerrado. Gol, gol, gol. Pinedilla, gol. Gol. Marco López. Gol, gol de Pinedilla. Desde la esquina, Gumbau, al primer palo, Pinedilla. A punto estuvo de sacarlo con defensa antes de que rebasara la línea de gol. Pero ha entrado, lo festeja el Martínez Valero en el 39 de la segunda. Empata el Elche, empata Pinedilla. Elche 1 o Sasuna 1. Los goles con el...